¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Eysir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? ¡Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago! La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No! Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que su equipo está listado. ¡Otra vez al cuarto! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! 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 Hemos perdido la estatua. Cree que podría seguir en su estómago. Y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Yo tampoco estaba en la barriga de un gigante. ¿Y tú, padre? No, nada de uno que no tuviera intención. Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. ¡Vamos allá! 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 highlight Es gracioso. Solía soñar que me devoraban. Los sueños no deberían ser. No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de brezo cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. Ahí. Eres tan extraño. ¿Hay algo por allá? Eres tan extraño. Más cerca. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se siente? Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo Pero es una mejora El Bifrost está intacto Eso servirá Tenemos lo que necesitamos Al fin vamos a Jottenheim Nada nos detendrá ahora Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar el destino? El agua hierve aquí Eso es agua, ¿verdad? Sí, casi todo Hay algo allá abajo ¿Cómo volvemos a salir? Marcamos Acorda ¿Qué sucede? Bueno, eso dio un poco de miedo Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jorn Gander No Algo anda mal ¿Qué le sucede? Nada bueno Me alegra que terminara ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse No podría estar más de acuerdo, hermano Sustente y mantén el equilibrio El bote se está moviendo Voy a... Detengo Mignot Niño Estoy bien Ya me empiezo a acostumbrar ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No Es otra cosa El gigante muerto ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? Mira Freya Aún es de fiar ¿No? Hasta que no estemos seguros Ten cuidado La serpiente del mundo ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso Estás lejos de casa Estoy buscando a mi hijo Ustedes... Me ayudaron a ver con más claridad ¿Entonces no sabes dónde está? No Pero los campos y los bosques Pronuncian su nombre Sé que camina por Midgard ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho Incluso antes de que nacieras ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente Los haría aparecer Tienen alguna idea Alguna mínima idea De lo que me costaron Mi niño ¿Madre? Estoy aquí No huyas No iré a ningún lado Madre Sé que sigues enojado Sé que lo que sientes No ha cambiado Pero quiero que... ¿Lo que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! ¡Ja, ja, ja, ja! Pasé los últimos cien años Soñando Con este momento Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte Cada palabra Para hacerte entender exactamente Qué fue lo que me quitaste Pero ahora Me doy cuenta de que No necesito que lo entiendas No te necesito Para nada No atrás, Kratos Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste De venganza No te dará paz Lo sé Lo sé Ya... Me encargaré de ti más tarde La familia primero Otra vez Otra vez Uy, tu magia Te odio Valdur Hijo, detente Por favor Podemos solucionarlo Sí Con tu sangre Que se detengan ¡Que se detengan! ¡Rod! 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 Otra vez Quizá deberías darte la vuelta Niño Se va a poner No No lo lastimarás No, niño Detente ¡No! 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 ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¡No! ¡No! ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora... ¿Es vulnerable? ¡No! 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 ¡No te lo permitiré! ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? ¡No! ¡Escuchas el viento! ¡Nos estamos moviendo! ¡La flecha! ¿Valdur golpeó... ¿El muérdago? Sí En la correa del Aljaba Muérdago lo hirió Freya dijo que estaba maldito Más que eso Se rompió el hechizo ¿Es posible matarlo? Estoy seguro Comienzo a recordar Ahora recuerda ¿Está controlando esa cosa? No te metas Puedo razonar con él No mujer No puedes Quiere matarte ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmóvedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡De inmediato! ¿No sabía lo divertido que esto podía ser? ¡Muéstrame más! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frío! ¡Deja de rir a mi hijo! ¡Cuidado! ¿Crees que esto podrá detenerme? ¡Frío! ¡Lo escucho! ¡Mi madre! ¡Voy por ti! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Athun! ¡Dijo mío! ¡Todo quería todo el quente! ¡Miedo! 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 ¡Basta! ¡Ya! ¡Niño! ¡El cristal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡Y yo estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Viva! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aquí era lo divertido que esto podía ser! ¡Gripa! ¡Increíble! ¡Aquí era lo divertido! ¡Es maravilloso! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Gloriosa! ¡Sensación! ¡Más! 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 ¡Muéstrame más! ¡Más! 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 ¡Increíble! ¡Sí! 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 Madre! Te mataré! Atreus! ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ay! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate, madre! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Nosotros! ¡Ya! ¡Really ahhh! ¡Nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! Quiero agradecerles a los dos. Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. Nunca me había sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se mueren? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Los asesinaré a los dos! ¡Los asesinaré! ¡Los asesinaré! ¡Ven! ¡Esto no tiene que terminar así! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Mug! ¡Sí! ¡Mug! Niño. ¡Bien hecho, niño! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acercas a ella. ¡No necesito tu protección! No. No. ¡No! ¡No! No. No puedes evitarlo, ¿verdad, Madre? No importa lo que haga o diga, nunca, nunca dejarás de interferir en mi vida. ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba! He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he pagado. ¡Ya he pagado! Pero si hay algo que te complete, si el verme muerta, para que todo se arregle, no te detendré. ¡Lo sé! ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina aquí. Tenemos que ser mejores. ¡No, no, 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 no! ¡Mi niño! ¡Mi querido y dulce niño! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Freya. Él eligió esto. ¡Haré que padezcas todas las agonías, todas las violencias inimaginables en carne propia! Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino. Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! Todo. 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 Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. Y él... ¡Niño! Óyeme bien Soy de una tierra llamada Esparta Hice un trato con un dios que me costó mi alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Bueno Creo que ahora somos los malos En sus ojos sí Pero ella no pudo elegir Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza No No No